dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal el principio de un gran cambio es decretarlo es imaginarlo es visualizarlo es ponerle voluntad es tener fe y decirse a uno mismo voy a salir adelante esto lo voy a lograr las personas a veces quieren salir de una crisis o de un problema sin ningún esfuerzo sin pasarlo mal sin que acontezca el sufrimiento de una manera mágica creyendo que la magia es eso y la magia es transformarse es tener el valor de transformarse cuando uno quiere conseguir algo en la vida primero lo empieza a visualizar la persona dice quiero encontrar un hombre con el cual formar una familia y tener no sé dos hijos un carro color amarillo una casa en tal lugar y ya lo está visualizando ya lo está trayendo pero con qué antena tú estás emitiendo esa señal con una antena que vibra abajo tú quieres tú empiezas a visualizar eso que quieres atraer y resulta que tú vibras bajo por lo tanto no te estás amando porque lo que vas a traer va a ser una historia parecida a esa pero que va a estar en sintonía con tu bajo nivel vibratorio entonces se te van a presentar situaciones donde va a haber infidelidad culpa problemas crisis relaciones tóxicas y por qué me pasa esto rodrigo si yo estoy visualizando mentalmente algo que quiero atraer a mi vida que es bueno porque quizá lo estás haciendo desde una antena porque somos una antena que está emitiendo bajo y como sé que emito bajo bueno cómo están los pensamientos en tu mente a lo largo del día en torno a que giran cómo están tus emociones cómo está la vibración de tus chakras hay heridas emocionales que vos no has podido disolver sanar con amor cómo está el amor hacia ti misma o hacia ti mismo esas esos traumas del pasado los ha sanado has logrado perdón ha logrado quitarte la obsesión por alguien que te que te ha herido estás resonando con historias de algún ancestro y está repitiendo los pasos supongamos tóxicos de algún ancestro y tú quisieras salir de ahí pero resulta que buena parte de tu vida ha vibrado en ese nivel en esa historia bueno eso marca como uno está vibrando qué es lo que está trayendo a veces decimos yo quiero visualizar visualizo el amor al lado de una persona quiero que sea así asa y el universo te envía o se presenta una historia de amor que vibra de acuerdo a tus carencias de acuerdo a tus necesidades de aprendizaje porque esto no acontece como un castigo si vos vibras un poco más alto va a presentarse otra historia otros eventos otras personas si vibras mucho más alto porque ha hecho un trabajo interior que quizá viene desde otras vidas realizándose y en esta vida ha logrado vibrar muchísimo más alto va a llegar lo que tenga que llegar lo vas a aceptar no te vas a resistir hay menos dualidad menos conflicto va a fluir con la vida y vas a estar en paz y vas a estar agradecido y feliz no porque todas las cosas sean como vos lo querés sino porque acepta que las cosas son lo que son y están para enseñarnos y hay que intentar gozar y disfrutar la vida en la medida de las posibilidades día a día y hacer lo mejor posible y llevar la fiesta en paz de la vida todos los días pero eso cuando uno está muy sabio cuando uno va por el medio uno atrae eventos felices alegres y dice yo estoy vibrando bien y resuelto espiritualmente muchos problemas y estoy atrayendo en la misma vibración y soy feliz y va todo bien rodrigo pero quizá haya aprendizajes mucho más profundo para cuando uno se eleva mucho más como por ejemplo dejar de manipular la realidad quiero que la realidad sea esto lo otro que venga tal persona tal otra uno deja de visualizar vive el momento presente yo creo que en ese estadio de vibración alta pasa eso entonces básicamente si hay que visualizar hay que pensarlo en la mente lo que uno quiere lograr no sea salir de la crisis un amor resolver un problema de salud un problema material hacer un viaje lo que sea emprender cualquier el ciclo de la vida no pero lo que yo sugiero es que lo visualiza y empiece inmediatamente a trabajar con su que en su crecimiento interior en su propia energía elevarse para que su antena capte en un nivel de acuerdo a la vibración está en la que usted está intentando entrar en ese estado de vibración porque la abundancia el amor la felicidad simplemente son estado de conciencia la gente lo quiere lograr afuera pero son estados que se logran adentro de uno en uno mismo y después se reflejan en en todo caso en el afuera